Música Música Ya hace mucho que no usa esto Me siento raro Hola amigos de seguridad que le dejamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez de... Trash Royale, osea Vamos a darle... Batalla, vamos a ver como nos puede ir Le quité la música porque Le quité la música porque no... ¿Para que la quiero wey? Osea, mira, aquí... Hey, a verlo, osea... Yo la tiro... Que hago aquí yo, amiguito Odio, odio eso, odio eso No voy a tirar al gigante, osea A la mierda, ya me excluyó uno, empezamos mal wey Empezamos mal Ah, iba bien ahorita wey, iba ganando La neta me agoté Ok Vamos a hacer una estúpida bomba de fuego ahí ¡A lo caper! ¡Pum, mueve mierda! A ver, puedo que si, tiramos, agarramos esto Ok, ya me sirvieron el mono Ok, hacemos como que estamos llorando Vamos a ver Vamos a ver si nos escribe el rato Ok, vamos a ponerle bien jugado porque es un crack A la bestia, es un crack obvio Ponemos una caballita Ponemos... Ay, hubiera puesto el... El estúpido drago Le puse la... a las arqueras estas Ya me van a subir esto también A la mierda Uy, uy Uy Mierda wey, no, 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 no Tiro esta No, wey Si puedo ganar, wey O sea Esto va a ser rápido, wey O sea, la veo que si, wey O sea, vamos, wey, vamos Ya no me queda nomas una torreta, wey O sea O sea, empiezo con todo, empiezo con todo A ver, voy a tirarlo al gigantote este Ok, ya se que se llene todo Tiramos al estúpido dragoncito Tiramos a otro robot Tiramos a un... a las arqueras Tiramos a otro y grande Mierda Lo destruido un perro Y lo ponemos aquí No, wey, no, wey, no, wey, no, wey, no, wey, no Mierda, ya perdí, wey Ya perdí Ya perdí, wey Ya perdí, wey Ya perdí, wey Ya perdí, wey A la bestia, aunque se me destruye esta, wey Me voy a reír, wey, pero aunque perdí, wey, me voy a reír Mi perro Y el bato apenas me responde, wey La neta, la neta, 3 A la mierda subida, wey Bueno, al parecer Creo que... Perdí 2 a 1 Fueron 3 a 1 No, no me acuerdo Bueno, tuve que volver a empezar porque YOLO es la mierda Si me notan voz rara, me acabo de levantar y... Decidí grabar esto random, así que YOLO Aquí pues si podemos ver, este es mi clan, ya me uní a uno, ya a Evo Antier, creo que me uní Eh, gracias a Jorjito me recomendó para grabar la pantalla, así que YOLO, un saludo para Jorjito Que vamos a empezar con otra partida, porque la verdad, yo quiero ganar Espero que me vaya bien, vamos a empezar amistosamente con un comentario Voy a poner buena partida No, no, era buena hacerte, wey Ok Luego este... Dragón vs Dragón, perro Obvio que va a ganar el mío Ok... Ok... A ver, me están expecteando uno ahí Tengo que ganar a la mierda, wey, porque si no... A ver... Si... A huevo, a huevo Sejamos a la vez aquí, al robocito este El estúpido Max Steel ahí, al 100 Turbo Tiramos una huele de fuego Que haga que da más daño A huevo De ahí vamos a sacar el dragón El nos va a ayudar A destruir las coquillas Los que van en tierra, los que no tienen arma para tirar o lanzan solo el arco Ellos no van a conocer nada Si las puedo usar este por distracción, el gigantote este Y usar aluminio para atacarlos a los demás Creo que no fue buena idea Ok... A ver... Tiramos... No... El arco no, wey... El arco... Ajá... Ya me destruyeron la primera, yo creo Ya me la van a destruir No, wey... Vamos a llorar No, wey... Estuvo mal esto No, wey... Estuvo mal esto Mierda No, wey... No, wey... No, wey... No, wey... No, wey... Ah, qué... Qué frecuencia Vamos a llorar Empiezo a grabar, wey... Ya no empiezo, ya no gano, wey... O sea, ya no gano Eso no es bueno, wey Ok... Por donar medio de este Vamos a mejorar el dragón, porque la verdad necesitaba 400 pesos para mejorarlo. Ok, me quedé con 23 pesos, me acaso pagamos unas abritas de ahí, una soda. Pasamos aquí, pasamos acá. Tiramos los arcos, y eso es un avance porque ya vamos a poder destruir la primera correta. Tiramos los tres monitos duendes. Ok, creo que sí lo voy a lograr, la neta. A huevo. A huevo que sí, ya la tengo ganada. A ver, tiro los dragoncitos. No, espérate. Ahí está. Tiro los dragoncitos, y ya aparece, ya podemos ganar todo. O sea, cuánto daño hace un dragoncito. A ver, no sé. Unos 300 de daño, ok. Tiramos, soltamos al gigantote este. Le voy a tener que pedir a mi clan cartas para el gigantote, porque quita mucho revida, pero porque quita más, ¿no? Vamos a tirarle una bola de fuego, porque quita más daño que con ti golpe. A huevo. Tiramos los elfos. Tiramos al estúpido guerrero este, ridículo. Wow, wow, hasta a una velocidad sorprendente va todo. Ok. A huevo, no, o sea. Vamos a llorarle ahí. Creo que no. Se me hace que no, no. No, es que no está fugando, wey. Esto no, no me gusta, wey. Porque da cuenta que esta es la partida regalada, wey. Ya, wey. Ya, wey, que. Ok, ya gané, ya se lo que ya. Partida de ganar, Ferro, sabón. Que sí. Bueno. Ya, que. Mira, guacha. El Tito, es el Jorjito que me, que me, que me, que me pidió, que me pidió, me recomendó el programa para grabar la pantalla. Vamos a salvarlo. Y le vamos a poner buena suerte. Me va a ganar en caliente, wey. Porque, o sea, este ya tiene experiencia, wey. O sea, yo soy nivel 4 y el nivel más que yo. No manches, wey. Ya, ya empezó con sus toquillas, wey. Lo dije, wey. Ya, ya me destruí la primera torreta, wey. Ay, me reí, wey. Yo iba a llorar. A ver, este, wey. Wow, wey. Lo va a poner, wey. Porque la verdad, wey. Es un crack. Ok. Ok, voy a tirar el dragoncito, wey. Es un crack. Es un crack. Bueno, era crack. Pensado que lo mejore. No, no me funciona de nada. Ok. De todas se me están complicando, eh. No, wey, no, wey. Por favor, wey. Por favor. No. ¡No! Uy. ¡No! ¡Ah! En serio, wey. Me loco a la mierda. Pero esto es para distracción. Que va a matar otra vez. Y por tanto, todo lo mata. Ok No, wey, ya me rindo, wey No, ya me rindo, wey La neta Aquí, aquí, wey Me tengo que... No, wey, no, me está dejando ser, wey Porque ya voy a tirar toda la de esta, wey No, wey, no, wey No, wey, no, wey, no No, no puedes, wey No, no puedes, wey Ya, alejate, ya rindo, ma Ya rindo No, wey, me quieres subir todo, wey Ah, que mierda, wey Otro golpe más, ya, ya morí, wey Ya, wey Que mierda, wey Este es un crack, wey O sea No puede ser, wey Vamos a esto, wey Gracias, wey Bien jugado Ay, esto es el forquito, wey Es un crack, wey Bueno, ahí finalizamos todo, todo Este juego menso Y yo digo Y espero que te haya gustado No olvides suscribirte, darle like Decirme en la caja de los comentarios Si te ha gustado el video La neta De que te pareció Y esas cosas del 1 al 10 O de 1 al 10 Si eres tipo no Y bueno, eso es todo Yo soy Walten Y esto ha sido Clash Royale en Android Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil